Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, crey, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel Creen tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, crey Vive tu canción, canta inspiración Escucha que no pierdas fe, crey Solo crey Acércate, crey, crey Vuelo a la cima de tu libertad Creen, crey, crey Tus miedos lo vas a lograr Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, escúchame en tu corazón, crey Atrévete Atrévete Lo imposible Te podrás vencer, tienes gran corazón, lo sé Sabes lo que quieres, sí Sigue luchando, sigue soñando Artista increíble Artista increíble, confía en tu talento Y todo lo que llevas por dentro Sueña y vive tu historia Cada vez algo aprendes Aprende Haza tuya, la historia es tuya Sueña y vive tu historia Engrandearás tu historia Caminos hay por recorrer A muchos vas a guiar Sabes lo que quieres, sí Mira el espejo, nada es más claro Bello tesoro, no existe nada igual Liberando sueños que guardas Sueña y vive tu historia Tu historia Cada vez algo aprendes Aprende Haza tuya, la historia es tuya Sueña y vive tu historia Engrandearás tu historia No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Tu fuerza puedes compartir Es único lo que hay en ti Y verás al fin Y verás al fin Eres especial Eres especial Sueña y vive tu historia Tu historia Cada vez algo aprendes Aprende Haza tuya, la historia es tuya La historia es tuya Sueña y vive tu historia Me engrandarás tu historia Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!